Muy buena tarde mi gente, les traigo un tutorial muy importante para aquellas personas que no les salió el bono quédate en casa señores ya la plataforma, la plataforma trae un registro para esas personas que no salieron se puedan registrar pero además, pero además si pueden ver acá donde dice fase, eso para aquellos empleados también le dan un clic y se pueden registrar esos empleados pero nos vamos a dedicar solamente ahora a llenar el formulario para esa persona que no le salió el bono quédate en casa que tenemos que hacer, vamos acá donde dice registrarse, aquí le damos un clic y luego nos vamos a dirigir a esta parte aquí donde dice quédate en casa mira acá, presten mucha atención mire lo que dice aquí campo con aterisco son obligatorios eso es para que no de los campos que tienen el aterisco vacío si puede ver aquí donde dice cédula es un campo obligatorio, lo vamos a llenar recuerden, recuerden que es sin guiones, solamente pongan los números señores bueno ya llenamos la cédula, nos dirigimos aquí donde dice provincia vamos a poner la provincia a la que pertenece la persona recuerden señores que eso es para la gente que no salieron en el programa quédate en casa para que suben, lo evalúen y lo tomen en cuenta monte plata, provincia monte plata, municipio llamasá, vamos a buscar a llamasá señores no se desesperen, estamos buscando el municipio de llamasá pero cada quien recuerde que cada quien va a poner su municipio su municipio, lo que pasa que la persona que yo estoy registrando es del municipio de llamasá recuerden suscribirse a mi canal porque estamos subiendo videos constantemente informaciones que son importantes estamos a la vanguardia con respecto a las informaciones que sube siempre ok ya encontramos aquí llamasá ven acá ahora número de teléfono bueno ya le pusimos número de teléfono bueno mire el móvil es obligatorio aquí te pide un número telefónico pero si pueden ver no tiene el aterico igual que ese no es obligatorio usted solamente tiene el número de celular solamente pone su número de celular un correo electrónico el correo electrónico no es obligatorio si ven no tiene el aterico bueno señores una vez que ya todos los campos están rellenados entonces vamos a vamos a enviar el formulario para que suben lo verifique y entonces así en los próximos días usted se estaría verificando a ver si le aprobaron su bono entonces ya le damos a enviar esperamos que cargue recuerden suscribirse a nuestro canal denle me gusta comparta este vídeo con esa persona para que vean señores hay mucha gente que no le salió este bono mire lo que dice aquí bueno ya fue enviado eso es por si queremos modificar modificar el formulario le damos click ahí y podemos modificar si usted quiere agregarle otra información o ponerle el número de teléfono que no le pusimos o cualquier otra información que usted quiera cambiar lo puede hacer bueno mi gente ya ustedes saben esto fue todo por hoy dejen su comentario que yo se lo contesto de manera inmediata hasta la próxima recuerden recuerden compartir este vídeo enviárselo a esa persona que no se le dio el bono para que sepan que tienen la posibilidad de que lo agreguen o sea de que sean aprobados para el bono les dejaré señores les dejaré los enlaces de la página se los dejaré en la descripción del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Adiós Adiós